¡Miles de gracias, Ave María por fin! Esta que está aquí es la que manda en el edificio completo. ¡Mujeres al poder! Bueno, porque después del wiki de Marcano, vienen para que la pasemos del cará, quienes fueron los favoritos de ustedes en la búsqueda de los animadores. Ellos son... ¡Ali Warrington! ¡Y Javier Jesús! ¡Hola! ¡Anda! ¡Ala, Margarita! ¡Hola! ¡Aira, Ale por fin! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Bienvenidos a la noche de Andapalcará! ¡Ali Warrington! ¡Buenas noches, bienvenida! ¡Qué bien de eso! ¡Está, viste, viste! ¡Ahora, espera, espera! ¡Está muy bien! ¡No, no, no! ¡Esto es un buen banquete, señor! ¡Qué pari perfecta, Jaloc! ¡Qué bueno! Lo importante es que hoy arranca un trío. El trío... ya ha dado éxito, Andapalcará. Arrancamos esta nueva temporada con mucha ilusión, con mucha alegría, como un nuevo trío, y yo creo que va a ser... va a ser una temporada bien exitosa. Gracias al señor. Y la aceptamos, y vamos a gozarlo el tiempo que dure. Si dura un mes, nos vamos a disfrutar. Si dura un año, nos vamos a disfrutar. Si dura cinco años, lo vamos a hacer igual. Somos trabajadores de esto, y se nos ha dado la oportunidad, y lo vamos a hacer con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!